Ante la posible muerte del padre del alcalde del distrito de Yaután de la provincia de Casma, el jefe de la Divincri anunció que un equipo de efectivos policiales están siendo trasladados al lugar para iniciar con las investigaciones y el reconocimiento del cadáver. Tenemos información que en la localidad de Colcabamba, jurisdicción de Pariacoto, se ha encontrado un cadáver. Al parecer, se trataría del papá del alcalde de Yaután. El alto oficial de la región policial de Ancash precisó también que el padre del alcalde habría tenido un accidente de tránsito con su moto lineal en la localidad de Colcabamba y las causas del accidente aún se desconocen. Estamos todavía en averiguaciones, hemos enviado a personal especializado a la zona, porque según la información tenemos que se encuentra en un lugar inexexible. Entonces esperamos, esperamos todavía la información al respecto. Todavía no ha llegado al lugar la persona especializada, sin embargo ya tenemos esa información. El comandante de Policía Nacional reveló también que el padre del alcalde del distrito de Yaután estuvo desaparecido hace tres días y ahora está investigando las causas de la muerte del padre de la autoría municipal. El alcalde ha estado reportado como desaparecido hace tres días, digo el papá, el papá del alcalde. Posiblemente por suelo sea él, todavía no tenemos a 16 hasta 15 años. Estamos esperando por esa información. Se va a hacer el dirigirse al caso, el comandante. Así es, así es.